Dios les bendiga a todos. Qué lindo estar con ustedes en esta mañana. Y un gran Dios te bendiga a todos. Es un placer y un placer estar con ustedes esta mañana. Yo no sé ustedes, pero yo espero con gran alegría cada martes que vamos a estar juntos. I don't know about you, but every Tuesday I'm just expecting and thrilled to be able to spend this time together with you. Porque creo que esta comunión está siendo algo importante en nuestros corazones y en las naciones. Porque yo firmemente creo que este momento de la comunión juntos está causando algo poderoso en nuestros corazones y un gran cambio en las naciones. Así que, Padre, invocamos tu santa presencia en este día. So, Padre, nosotros llamamos tu presencia hola hoy. And let a spirit of revelation and of your knowledge come upon us today. Este tiempo que estamos en comunión, tu luz radie en nuestro entendimiento. Father, let this time together in communion allow your light to radiate in us together. Vamos a ir siendo transformados cada vez que estamos juntos. And allow us to be transformed more and more each time that we come together. La vida que está en la sangre y en la carne tuya. And let the life, Father, that lies in your blood and in your flesh. Sea presente continuamente en nosotros. Let it be ever present within us at all times. Levante a tu espíritu y vamos a entrar en un momento de adoración, de sentirlo a él. Come on, just raise your spirit. Let's just dive into a time of worship, of feeling him, of experiencing him. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Háblanos Espíritu Santo! ¡Speak to us, Holy Spirit! ¡Invade nuestra mente y nuestro corazón! ¡Just flood our minds and our hearts, Lord! We're just going to open up the Word of God this morning. In 2 Corinthians 10. And verse 4. From verse 3. Let's read verse 3. Vamos a iniciar desde el verso 3, por favor. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God for the pulling down of strongholds. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí estamos leyendo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lo que leemos aquí es que las armas de nuestra guerra no son carnal, pero son literalmente poderosas en Dios. Y estas armas no son obviamente contra carne ni sangre. Y estas armas, obviamente, no son diseñadas contra la carne y la sangre. Sino para la destrucción de fortalezas interiores. Pero fueron construidas para la destrucción de fortalezas interiores, ineros fortalezas. Entonces, una fortaleza es algo que ha sido cimentado dentro de nosotros. Fortaleza es algo que ha sido encargado dentro de nosotros. Es algo que se edificó dentro de nosotros. Y que está produciendo muerte en nuestra vida. Y que está produciendo muerte en nuestra vida. Porque todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es enemigo de Dios. Porque todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios es enemigo de Dios. Estamos en un tiempo en que hay una guerra de pensamientos. Y estamos antecediendo una temporada de batalla de pensamientos. Y es muy importante que entendamos la cantidad de pensamientos que están siendo lanzados por los medios masivos. Y se están tratando verdaderamente de establecer fortalezas dentro de nosotros. Pensamientos de derrota, pensamientos de temor. Pensamientos de derrota, pensamientos de temor. Pensamientos de escasez. Pensamientos de lack and scarcity. En muchos casos están tratando de formar en la mente que aceptemos el homosexualismo. Entonces hay un bombardeo de imágenes que están siendo soltadas y de palabras que están siendo soltadas. Se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y todas estas cosas se levantan contra el conocimiento de Dios. Entonces es muy importante en el conocimiento de Dios. Entonces es vitalmente importante que dentro del conocimiento de Dios. Que pongamos toda nuestra confianza en Él. Ahora, es muy fácil decir, poner toda nuestra confianza en Dios. Obviamente, es muy fácil decir que deberíamos poner toda nuestra confianza en Él. Pero no podemos confiar en alguien que realmente no lo conocemos. Pero es más difícil confiar en alguien que no sabemos. Las dos cosas que yo siempre he visto que son una piedra de tropiezo. Donde la gente realmente no sabe si confía o no confía. Es en la salud y en las finanzas. Es como que Dios es poderoso para llevarnos al cielo cuando nos muramos. A lo mejor es poderoso para hacer un milagro de vez en cuando. Pero una gran cantidad de iglesias no confía en Dios, ni en su salud, ni en sus finanzas. Pero hay una gran cantidad de iglesias que no confían en Dios cuando se trata de su ayuda y sus finanzas. Y estamos entrando en un verdadero cambio de época. Y estamos entrando en un verdadero cambio de época. Y en esta nueva época vamos a tener que hacer las cosas de una manera muy diferente que las hacíamos antes. O sea, todo está cambiando en la tierra. Todo está cambiando en la tierra. Y Dios está estableciendo a sus verdaderos hijos. Entonces, de la misma manera que los medios y este tiempo están tratando de reformar fortalezas dentro de nosotros. Dios quiere hacer fortalezas dentro de nosotros de acuerdo a su verdad. Dios también quiere establecer fortalezas dentro de nosotros de acuerdo a su verdad. Y por eso nunca ha sido tan importante como en estos tiempos verdaderamente meternos en el entendimiento de la verdad. Y por eso nunca ha sido tan importante como es hoy día para entrar en la comprensión, en las profundidades de la comprensión de su verdad. Ahora, la verdad tiene que ver con pensamientos que son muchos más altos que los nuestros. Ahora, la verdad tiene que ver con pensamientos que son mucho más altos que los nuestros. Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, la verdad es una persona. Entonces, la verdad es en realidad una persona. Él dijo, enviaré el Espíritu de verdad. Él dijo, yo enviaré el Espíritu de verdad. Entonces, la verdad es también el Espíritu Santo de Dios. Entonces, la verdad es también el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, el establecimiento de la verdad tiene que ver con pensamientos más altos que los nuestros. Entonces, el establecimiento de la verdad tiene que ver con pensamientos que son mucho más altos que los nuestros. Como dice Isaías 55, 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. La naturaleza humana tiende a estar pensando y pensando soluciones, cosas. La naturaleza humana siempre está pensando y pensando en soluciones y varias cosas. Pero las soluciones de Dios son más altas que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Pero las soluciones de Dios son mucho más altas que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Y yo me acuerdo algo que cambió mi vida tremendamente. Y estaba en una ocasión meditando en qué iba a predicarle a la iglesia ese domingo. Y pensaba en una cosa y pensaba en otra y pensaba en otra y pensaba en otra. Y pensaba en una cosa y en otra y en otra y en esto y en eso y en eso. Y nada me convencía. Y realmente no me sentía convencido de nada. Cuando de repente el Espíritu Santo irrumpió. Cuando de repente el Espíritu Santo interrumpió. Y me dijo, deja de pensar y recibe. Y él dijo, stop all this thinking and just receive. Los caminos del cielo son recibir del cielo. The ways of heaven consist of receiving from heaven. Porque dice que sus pensamientos están tan altos como está el cielo. Because it says that his thoughts are as high as the heavens are above. Entonces el entrenamiento de nuestra milicia es entrenarnos a pensar como el cielo piensa. So then when we train in this spiritual warfare, we train our thoughts to align to heaven's design. Y bajamos los diseños, los pensamientos del cielo recibiendo de él. And we pull down those thoughts from heaven's by receiving from him. Entrando en su paz. As we enter into his rest. Y no forzando las cosas. And not having to force things to and fro. No tienes que decidir hoy el resto de tu vida. You don't have to be deciding the rest of your life today. En paz recibe lo que hoy Dios te quiere dar. But in peace and rest receive everything that God is wanting to give you today. Y como todos los pensamientos de Dios son grandiosos y victoriosos. And how all of God's thoughts are just great and victorious. No hay un solo pensamiento de Dios que sea pequeñito o miserable para tu vida. Dice en Proverbios 21.5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Proverbs 21.5 dice Más todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. And everyone who's hasty in their decisions will surely lead to poverty. Entonces Dios nos está hablando. Nos está diciendo Tienes que establecer fortalezas de verdad dentro de ti. Y cuando pensamos en los pensamientos de Dios, muchos son tan ilógicos. Porque la lógica de Dios es muy diferente a la lógica humana. Porque la lógica de Dios es completamente diferente a la lógica humana natural. Entonces, una de las cosas más ilógicas es que el justo de los justos haya muerto por nuestros pecados. Una de las cosas más ilógicas es que el justo murió por todos los injustos y sus pecados. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Cómo lógica puede eso ser posible? Porque la lógica de Dios es mucho más alta que cualquier pensamiento terrenal. Porque Dios su lógica transcende cualquier tipo de lógica tercera o conocimiento. Ahora, estamos entrenándonos a tomar la comunión para que tenga un efecto en todo el medio que nos rodea. Now we're learning and being equipped on partaking of this Holy Communion for it to have an effect, an impact, a tangible impact in our surroundings. Venga conmigo a 1 Corintios 11. Turn with me, please, to 1 Corinthians chapter 11 real quick. Seguramente ha leído esto un millón de veces. You've probably read this just millions of times before. Pero a veces hay que irnos a los interlineales para ver qué es lo que dice la Escritura. Pero a veces ayuda a leer las versiones interlineales para ver las profundidades de ciertos puntos en la Escritura. Entonces vamos a ver el versículo 25. Dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. 1 Corintios 11.25 dice, Ahora, en la mentalidad hebrea, hacer algo en memoria de él significaba revivirlo. Entonces, cuando ellos tomaban la Santa Cena, la hacían vívida en sus seres. Y esto empezaba a transformar toda su mente. Y esto empezó a transformar toda su mente. Entonces, una de las cosas que hace la Santa Cena es transformar nuestra mente en los pensamientos de Cristo. Hace 15 días hablábamos de cómo la cruz manifestaba la conciencia de Cristo, la hora que él estaba padeciendo por nosotros. Y vamos a ver algo muy interesante en el versículo 26. Entonces dice, Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta, aquí la Biblia dice, hasta que él venga. Dice, Ahora, todos los que han seguido nuestro ministerio saben que hemos enseñado que Jesús se manifestó poderosamente en el año 70 en el juicio de Jerusalén. Y esta es una de las formas en que él anunció su venida. La otra es la manifestación continua del ercomay de Dios. The other is the continual manifestation of God's ercomay. Ercomay es el verbo en griego, que es el verbo tanto ir como venir. Ercomay is a verb in the Greek that both means going and coming. Y cuando está conjugado en un tiempo que se llama auristo. And when you conjugate this in a tense that's also known as auristo. Que no existe ni en español ni en inglés. That actually it's a tense that doesn't exist in the English or Spanish languages. Lo que significa es un momento puntual en que él se hace presente todo el tiempo. But that literally is translated as a moment in which he continually is made present. He continually presents himself. Ahora, cuando leemos aquí esta palabra hasta que él venga. Now, when we read this phrase here, the latter part of verse 26, till he comes. Aquí vemos en este versículo, en esta palabra venga, esta palabra ercomay. In this, this word comes is translated from the term ercomay in the Greek. Pero está conjugada en un tiempo que realmente significa establecer. However, it's conjugated in a tense that is literally translated as establishing something. O sea, en el sentido de tiene que venir algo y establecerse como real. In other words, something needs to come and be established as something real in our lives. Vamos a ver en esta, vamos, puse el interlineal aquí en una plantilla. I have a slide over here that I want you to see. It's the interlineal Bible. Y quiero que vea en la última línea. And I want you to see in the last line there. Dice, acri, ho, el, te. It says, acri, ho, el, te. Aquí vemos como en el original griego. Because we see how in the original Greek. Entonces vamos a ver las tres últimas palabras abajo. We're going to see these three last words that we're highlighting here. Está el cursor, marcando las tres últimas palabras. The cursor, you can see the cursor right around the last three words of the verse in the bottom line. Y dice en griego, acri, ho, el, te. En el griego, it says, arti, ho, ekrek. Entonces la palabra él, hasta que él venga, la palabra él no existe en el griego. Entonces, si está viendo, no existe esta palabra. Esta palabra es la palabra aftos. Él, en griego es aftos. En el griego, ese termo es aftos. Es el termo aftos en el griego. La palabra él no existe en ese versículo. Entonces, no se está refiriendo a Jesús. Porque no dice, él venga. Dice, Aquí está la gráfica en español. Aquí puede ver que no aparece la palabra él tampoco. You can see that the word he is nowhere to be found on it whatsoever. Dice, hasta que venga. It only says until it comes. Entonces, aquí lo importante es saber qué es lo que es el qué. So, what we need to know here is what is it referring to. It's not referring to he because it's not in the original Greek. Entonces, esta palabra ho. So, this word ho. Okay. Es un algo. Es un algo. Es un that. It's referring to something. To a that. No se refiere a alguien. It's not referring to someone, but to something. The literal translation is an it. Ahora, el verbo venir, ercomai. Now, the word come here comes, ercomai. Que está, es la acción de este esto. Which actually refers to the action of this it. Se refiere a algo que está anunciado en las líneas anteriores. Refers to something that had been pronounced in the previous lines. Entonces, esto está diciendo que cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa, estamos anunciando esto. So, it's literally saying, the verse literally translated from the Greek means, every time that we eat of the bread and drink of the cup, we are announcing this. Esto es la muerte del Señor. And this refers to the death of the Lord. Este pasaje no se refiere a la segunda venida, se refiere a anunciar la muerte del Señor. But this portion of scripture does not refer whatsoever to a second coming, but it refers to the announcement of the death of the Lord. Entonces, cuando el verbo ercomai está conjugado en esta forma, el te. So, whenever you conjugate the verb ercomai with ente in this conjugation. Puede significar algo que tiene que ser establecido. It can easily refer to something that needs to be established. Algo que vino a ser. Something that came into being. Amén. Y esto es exactamente lo que el apóstol Pablo le va a hablar a los mismos corintios en su segunda carta. It is precisely the same thing that the Apostle Paul addresses in his second letter to the Corinthians when he writes to them. Y ahora vamos a segunda de Corintios 4 y vamos a ver qué es lo que se tenía que establecer. Now let's turn to 2 Corinthians 4 and see exactly what was that which needed to be established, which he highlighted in 2 Corinthians 11. Ok, entonces dice, versículo 6. 2 Corinthians 4, 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Entonces aquí estamos viendo cómo los pensamientos de Dios tienen que ver con la gloria, con pensamientos de la gloria de Dios en nosotros. So we see here how God's thoughts have got to do with the thoughts of the glory of God within us. Esto dice iluminación del conocimiento, o sea pensamiento. Another verse says the light or the enlightenment of the knowledge of that glory. No, 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 no. This same verse. This same verse. This same verse. This same verse. It refers to the light of the thoughts of the knowledge of the glory of God. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. It says, but we have this treasure in earth and vessels that the excellence of the power may be of God and not of us. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Because we are hard pressed on every side, yet not crushed, we are perplexed, but never in despair. Suena a la pandemia. Sounds like the pandemic, doesn't it? Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. We are persecuted, but not forsaken. We are struck down, but not destroyed. Ahora dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Now I want to highlight this last part, verse 10 says, always caring about in the body, the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus, that may also be manifested in our body. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el versículo de Corintios que se tenía que establecer? So what was first Corinthians chapter 11 referring to that needed to be established in us? Que cuando comemos el pan y bebemos del vino. That when we eat of the bread and drink of the wine. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que se establezca. We are announcing the Lord's death until it is established within us. Y se establece para que la vida se manifieste en nuestras, a través de nosotros. Entonces, si al participar de la Santa Cena, estoy estableciendo la muerte del Señor dentro de mí. Entonces, si cada vez que partigo del Señor, estoy estableciendo la muerte del Señor dentro de mí. Esto va a producir que la vida de Dios se manifieste a través de mí. Esto automáticamente produce la vida de Jesús que se manifieste a través de mí. ¿Sí puede ver la importancia del saber qué es lo que estamos estableciendo? ¿Hence, do you see the vital importance to fully understand and embrace that which we are establishing through Holy Communion? Porque nosotros que vivimos, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 11. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, aquí estamos viendo una forma diferente de tomar la santa sella. Entonces, aquí podemos claramente ver una manera diferente de partener del Señor. No solamente anuncio la muerte del Señor. No solo anuncio la muerte del Señor. Si no, la establezco dentro de mí. Pero también lo establezco dentro de mí. Y esto va a producir una fortaleza que está continuamente emanando vida. Y esto va a producir una fortaleza que continuamente emanan vida. De la muerte de Jesús emana la vida. Porque es de la muerte del Señor que surge toda victoria. Es de la muerte del Señor que surge toda victoria. Por eso dice que llevamos este tesoro en vasos de barro. Esto es por eso dice que llevamos este tesoro en vasos de barro. Para que la gloria sea de Dios. So that the glory might always be of God. Esto obviamente tiene que ver con que con cada tribulación y cada cosa que pasamos está relacionada con la gloria. And this obviously has to do that with every tribulation and every attack that we suffer. It's to emanate more glory in life. Entonces, esto significa que todo por lo que estoy pasando va a terminar en una gloria de Dios. Meaning that everything I'm going to is guaranteed to end up as a new glory of God. Dice, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Verse 16 says, Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. En otras palabras, Esta leve tribulación momentánea This light temporary affliction Hace que mis pensamientos se edifiquen en la fortaleza de Dios Causes my thought patterns to be strengthened and anchored in God's strongholds in me. Oh, estoy pasando por esta tribulación. Oh, but I'm going through this tribulation and this trial A lo mejor te dio una fiebre Perhaps you caught a fever A mí me dio fiebre la semana pasada I caught a bad fever last week No importa Doesn't matter Porque no soy de este mundo Because I do not belong to this world Es algo pasajero que yo tenía que pasar Porque mientras tenía la fiebre Pude ayudar a mucha gente que estaba pasando por el coronavirus Mientras tenía la fiebre La gloria de Dios se manifestó sobre mí Y mis oraciones se intensificaron en gloria para ayudar a aquellos que estaban bien mal Y mis oraciones se intensificaron en gloria para ayudar a aquellos que estaban bien mal Entonces lo que parecía un malestar aparente So then what appeared to be a trouble or a pain En mi cuerpo mortal A discomfort in my mortal body Empezó a manifestar vida en los que necesitaban la vida Started to manifest life in those who were in need of it Entonces cuando esto se vuelve un ejercicio de la mente So once you make this an exercise A continual exercise of the mind O esta leve tribulación momentánea Okay, this is just a light affliction A temporary trial, a tribulación ¿En dónde pongo mi atención? Where should I set my focus? No en las cosas que se ven Not on those things that I see all around me No en lo que está sintiendo mi cuerpo Not on everything that my body is feeling Sino en la gloria que está en los lugares invisibles Then on that glory that lies in those invisible realms O estoy pasando por esta tribulación Or I'm going through this trial of tribulation Automáticamente me proyecto El peso de gloria está sobre mí I automatically project myself to the weight of glory that is upon me Porque muy pronto se va a manifestar en mi carne mortal Estoy en apuros a lo mejor sí Pero mi mente se establece en una fortaleza Está estableciendo la muerte de Jesús en mí Al tomar la Santa Cena Esta leve tribulación es parte de esa cruz Estoy atravesando para que la gloria se manifieste a través de mí And I'm going through it So that the glory of God can manifest through me Por eso le decía el Señor a Pablo Bástate mi gracia That's why the Lord continually told Paul Rest in my grace Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad Because my power is made perfect in your weakness Mientras estoy hablando estas palabras And as I share these words today Estoy sintiendo el poder de Dios que viene sobre tu debilidad I'm feeling the power of God coming down over your weakness Hay gente desesperada por causa de las finanzas There are certain people that are in despair because of their finances Deja de afligirte, te dice el Señor The Lord says just stop that affliction now Pon tu mente en la gloria que está por manifestarse en tu vida Set your mind and your thoughts on the glory that's about to manifest in your life El poder de Dios está viniendo en gloria sobre cada uno de ustedes And the power of God is descending in glory over each and every one of you Puedo ver gente que está afanada porque están sintiendo síntomas raros I can see people that have been worried and distressed Because of odd symptoms that they've been feeling El Señor dice no eres de este mundo The Lord says you are not of this world Y tu cuerpo está en la cruz conmigo And your body is in the cross together with me Establece la cruz en esta santa cena en tu cuerpo Establish the cross and the power of the cross In this communion together with me Para que la vida de Jesús se manifieste en tu cuerpo So that the life of Christ might manifest in your body Padre santificamos este pan y este fruto de la vida Father we sanctify this bread and this fruit of the vine Y Padre al tomar esta santa cena establecemos tu muerte en nosotros And as we partake of the Lord's Supper Father we establish your death within us Que tu muerte sea una fortaleza en nosotros Let your death become a mighty stronghold within us Que se establezca, que se forme, que se edifique tu muerte en nosotros Let your death be established, be anchored, be rooted within us Father Para que llevando nosotros la muerte de Jesús La vida se empiece a manifestar donde quiera que vayamos So that as we carry the death of Christ Father His life, your life might emanate out of us wherever we go Padre te glorificamos por cada circunstancia por la que estamos pasando Father we glorify you for every circumstance that we're going through Porque mi mente se establece en este momento en la gloria que está atrás de ese sufrimiento Because my mind is established and anchored in the glory that lies behind that suffering and that trial Y este sufrimiento no es para muerte sino es para vida y para resurrección And this suffering and affliction is not unto death but it's unto life and for resurrection Entonces Padre tomamos de ti esa gloria y esa vida que establece la cruz en nosotros Porque llevando nosotros tu muerte por todos lados la vida de Jesús se manifiesta donde quiera que vamos Porque as we carry your death everywhere wherever we go His life, your life can emanate unto all those around us El participar de esta cena Señor te damos gracias por haber muerto por nosotros As we partake of this supper Father we thank you for your priceless death for us Gracias porque nos estas haciendo un cuerpo vivo y unido Thank you for making us a living body that's in unified Gracias Señor porque estas aumentando el poder en cada uno de nosotros que nos estamos uniendo en la Santa Cena Thank you for increasing the levels of power in each and every one of us that come together willingly to partake of your Supper, Lord. And everything that we might have done in water or indeed that it might have caused an offence unto you, Father, we ask you forgiveness now. Let's eat the bread and drink the wine. Siente como la muerte de Jesús se establece en ti. Feel the death of the Lord being established within you. Pero con esa muerte también la vida de su resurrección. And together with that death, you also have the life of His resurrection. And starting today, you start to become a wellspring of life towards all those that you speak with and all that which you touch. Thank you, Lord, for this special time of Holy Communion with you. Gracias a todos nuestros hermanos porque somos un solo cuerpo y porque nos amamos. We want to thank all of our brethren because we are one, same body that loves and honors one another. Porque nos sustentamos los unos a los otros. Because we support and sustain one another. Amén. Amén. Amén.